Están disfrutando la fiesta, con cariño para todos los infieles Para todos los infieles y las infieles Hola Tu corazón mamayina Vamos a zapallar, vamos a zapallar Todos, todos A mañana gozar No puedo ser fiel a una mujer No puedo ser fiel a una mujer Siempre me arrastra la infidelidad Siempre me arrastra la infidelidad Oye, Ronita, bueno Si apenas salgo de mi casita Si apenas salgo de mi casita La otra en la esquina esperando estar La otra en la esquina esperando estar Tu corazón mamayina Ella me quiere sin condiciones Ella me quiere sin condiciones Y no le importa si soy casado Y no le importa si soy casado No pide plata No quiere nada No pide plata No quiere nada Tan solo quiere Derme a su lado Tan solo quiere Derme a su lado Para Eduardo Otacilla Salud mi hermano, salud Para la familia Bautista Zambrano Así como los Rorinas buenos Buena Loro ¿Dónde está? Para el popular Osito también Para Robert Rocán, Enris Paredes Analiza Tidal Buena José, Buena Ya me acostumbré con dos mujeres Ya me acostumbré con dos mujeres Que es muy difícil que pueda cambiar Que es muy difícil que pueda cambiar Buena Luis, Ana Chávez, Jonathan Chávez Para no vivir en dos hogares Para no vivir en dos hogares Buena Luis, Ana Chávez Las voy a apuntar Buena Luis, Ana Chávez Las voy a apuntar Buena Luis, Ana Ortiz Es en casa, María Yo ahora la tengo Yo no estoy en dos hogares La gente se admira Como no me importa Si hubiera nomar Ahí me quedo La vida es así que menos no puedo Buena Luis, Ana Ortiz Buena Luis, Ana Ortiz Víctor Díaz Víctor Díaz Víctor Díaz Víctor Díaz Víctor Díaz Víctor Díaz Luis, Ana Ortiz Díaz Luis, Ana Ortiz Luis, Ana Ortiz Luis, Ana Ortiz Gracias a la gente Compaio Si aún ahora tengo Lo extraño a Londra Si alguien se admira A poco me importa Eso Eso Yo hubiera nomar Ahí me quedo La vida es así que menos no puedo ¿Dónde está la gente? El Ford David Hoy en Chocale Para Joice El Chacón Para Willer Vera Para David Sánchez Y la gente de Porquín Duenas Oye Loquito Salud, salud Para Ethel Sánchez Anselmo Pong Frank Guamá Y para mi pata Joelito Pauker Salud, salgadé País O las chalinas arribas Y las chalinas arribas